Firma entre las Consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades con ASO-NG y las empresas que prestan el servicio de comedores escolares. Así se pacta un protocolo que tendrá dos objetivos, reducir los excedentes de alimentos y educar a los escolares de Castilla y León. No solamente se trata de compartir los excedentes de alimentos no servidos, sino también de educar a nuestros escolares en los valores de solidaridad. Es decir, compartimos alimentos, compartimos solidaridad. Y esto para nosotros también es verdaderamente muy importante. Claro, y también está la idea de consumir de un modo responsable, de un modo saludable. En fin, o sea que aquí es una medida de largo aliento en el sentido de que tiene esta finalidad educativa, además puramente de compartir. Esta nueva línea de trabajo se enmarca en el Plan Global de Mejora de Comedores Escolares que se lleva en Educación Infantil y Primaria en Castilla y León. Estas donaciones se incorporarán al protocolo habitual del servicio de entrega de alimentos incluido en la red de protección a las personas y familias vulnerables. Participan las empresas, participan las entidades sociales. La Junta de Castilla y León además pone a disposición de las empresas el fondo de solidaridad desde la Consejería de Familia porque dentro de estas se podría entender que son donaciones y por lo tanto también tienen incentivos fiscales. Destacar la responsabilidad social corporativa de las empresas, que yo creo que es importante. Además, Castilla y León de Educar Bien, yo creo que también Castilla y León es un territorio comprometido con las causas sociales y esta es una muestra más al amparo de la Consejería de Educación y las empresas que gestionan los comedores escolares. La Junta de Castilla y León recuerda que se puede solicitar el uso esporádico del comedor escolar en el teléfono 012 o a través de comedoresescolares.jcil.es. Este servicio ha aprobado recientemente nuevos umbrales que han permitido la inclusión de 4.000 nuevos beneficiarios de gratuidad total, 1.000 más de ayudas al 75% y 3.200 de ayudas al 50%. Gracias.